Un dibujo es la semilla de lo que llegará a ser el fruto. Un lienzo, una litografía, un mural. La colección de dibujos permite conocer el desarrollo y la evolución de un creador. Leticia López Orozco. 216 dibujos realizados con grafitos sobre papel de la serie Los Trabajadores de la Construcción del muralista mexicano de origen estadounidense Pablo O'Higgins fueron donados a la Facultad de Arquitectura de la UNAM por la viuda del pintor María de Jesús de la Fuente. Estoy muy contenta porque ahorita que es época de solicitud de lugares para vivir. Esta Facultad otorga un espacio para mis armadiles que por primera vez no estarán a la intemperie. Los dibujos serán incorporados al archivo reservado documental de la Academia de San Carlos que resguarda la Facultad de Arquitectura para después hacer un catálogo digital y otro del comité editorial y así compartir el trabajo del artista que llegó a México en los años veinte atraído por lo que ocurría en materia artística. La universidad no solo guarda, eso es la parte importante. La universidad se compromete por un lado primero a poder conocer la obra, poder catalogar la obra y se compromete a también conservarla, pero algo que es importantísimo es a difundirla. Espero que más gente sea consciente del trabajo de los albañiles. Bueno, Pablo respetaba el trabajo humano, todo, donde fuera, siempre era muy importante para él y por eso nunca gozaban. Pablo no le gustaba. Pablo lo sorprendía en el momento mismo del esfuerzo. Con ayuda de la curadora Lucila Roset, la abogada también conocida como María O'Higgins donó la obra que la acompañó por más de 50 años y que no ha querido dejar en manos de espacios privados porque para ella el arte de Pablo O'Higgins es México y para México. Para TV UNAM, Cecilia García.